Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, miércoles, ombligo de semana, bienvenidos a los que se están conectando a esta transmisión especial, porque estamos de cumpleaños el día de hoy, así es que queremos agradecer a toda la gente que se está conectando y que está compartiendo esta transmisión en vivo. Le vamos a dar compartir, 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 para que pasemos una tarde agradable, una tarde amena, una tarde llena de mucha alegría, porque estamos disfrutando la vida. Vamos a celebrar la vida el día de hoy. ¿Quiénes están dispuestos a celebrar la vida? Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano. Quiero mandar un saludo muy especial, muy especial con todo mi corazón a todos los que están del otro lado del charco. Bienvenidos a los que están llegando y a los que están también del otro lado del charco. Vamos a mandar saludos especiales a Pepe Valle, que ya se conectó. A Candy Vázquez, hola, Berito, Santos Vázquez, saludos desde el otro lado del charco. A Luis Alfredo Heredia, Coyoc también, saluditos desde Campeche. Parece que vamos a Playa del Carmen, parece que vamos a Playa del Carmen. No les aseguro nada, pero por ahí hicieron una llamada, que estamos en veremos. Así es que sí, vamos a Playa del Carmen. Vamos a pasar a saludar a Luis Alfredo Heredia, Heredia, Coyoc. Dice Daniela Cruz, saluditos, ya se extrañaban. Ay, muchas gracias, sí, aquí estamos ya listos para disfrutar la vida bella. Nayeli Álvarez Cruz dice, hola, Berito, hermosa, saludos hasta Capulines 3. Ay, casi mi vecina, mi vecinita. Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita. Mayito, saludos desde Villacorso, Chiapas, muchas gracias. Esperanza Rueda, saludos. Yo Erram, un saludo pa' yo. Ay, mi precioso, te mando un beso bien tronadote, ya se extraña. Manuel Salvador de Narváez dice, buenas tardes, Berito, saludos desde Ciudad del Carmen. Parece que vamos, parece que vamos por ahí. Vamos a darnos el abrazo de oso. Leyber Núñez dice, saludos para Gaznel desde Celchacán. Ay, ay, ayúdenme, por favor. Verónica González, saluditos. Adriana Avilene, Avilene. Ay, verdad que sí me la sé. Hola, Berito, saluditos desde Adriana de la Quinta. Ay, mi preciosa, te mando un beso. Ella está en un lugar a donde le ponen los cristales a los automóviles. Está en la Quinta Norte, entre Primera y Segunda Poniente. Es el segundo local, al lado de la Quinta. Ahí están los polarizados. ¿Qué más, Adriana? A ver, dime qué le podemos ofrecer aquí al público. ¿Qué es lo que vendes? Tú anúnciate. Uriel León Saucedo dice, saludos desde Mexicali, Baja California. Muchas gracias. Yasmín Robles, Santiago. Hola, mi preciosa, te mando un beso bien tronado. Carlos Palacios, hola, o Bando. Saludos desde Berriozábal, ahí donde casi no hace frío. Quique, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Hay una canción. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Clayman? La de Rigo Tobar. Mi Matamoros, querido, nunca te podré olvidar. Luis Estrada, hola, Berito, hermosa, buenas tardes. Asunción Calvo hasta Guadalajara, Guadalajara. Marilu Pérez, saludos, Vero, muchas gracias. Isabela Vendaño, hola, Berito. Saluditos, gracias. Sí, dos, dos. Hélder de la Cruz Pérez Ramírez, saludos, hermosa, Vero, desde Salto de Aguachillapas. Muchas gracias. Desde Salto de Aguachillapas. Dice José Torres Santos, saludos, Vero. Saluditos, mi compañerito de la música. Yoe Gemar, así es. Saludos desde Mecayapán, Veracruz. Bueno, saluditos. Veracruz, rinconcito. El estado que vio nacer Alfredo Valerio. Dice Rodrigo Manuel Gómez Domínguez. Saluditos desde el otro lado del chorco. Ay, muchas gracias, mi bello, mi bello. Dice Lewin Milder, López Maza, Levin Miller. Saludos, Berito, un gusto verlos en vivo. Saluditos desde, ¿de dónde? Ah, saludos a Clay. Dice Jova Arce. Saluditos, Clayman, muy buena música, te veo siempre. De Salvador Urbino. Saluditos a toda la agrupación. Ay, pero es que no vino hoy este hombre que canta eso. Laura Jiménez Aguilar, saludos desde la Bienestar Social. Martín Herrera, hola, señorita. Saludos desde Jalpa, Tabasco. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco. Vamos a empezar con música, pero antes queremos felicitar, muy en especial, el día de hoy a la cumpleañera. Cumple 16 años. Y la verdad, estamos muy, muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta para celebrar junto a ustedes en Ocotepec, Chiapas. Estamos festejando a Daira Valle. Así es que, fuertes los aplausos para la cumpleañera. Que viva la cumpleañera. Que viva la cumpleañera. Que viva la cumpleañera. Y en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruizos y llores Y a ti amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mirate que amaneció Felicidades Y en que vengo a saludarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Felicidades Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Y la bella amaneció Felicidades 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 Hasta Ocortepec Chiapas Dayna Valle Que viva la cumpleaños Y también que vivan Todo lo que da aquí En esta transmisión Poniéndose a todo A todo A todo dar Para ustedes Junto a nosotros Dice Marilu Pérez Saluditos Alberto Nájera Saludos desde Ococingo Pablo López Hola buenas tardes Saludos desde la colonia Francisco I. Madero Darinel Saludos desde Orizaba Chiapas Frontera México Y Guatemala Muchas gracias Diego Andrés Saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Guadalupe Hernández Cundapí Saludos para ti Berito Muchas gracias Abraham Abraham dice Modón Saludos desde Ococingo Chiapas Violetita Saludos desde mis bellos Te mando un beso Mi negrita linda Preciosa Hasta Loma Bonita Oaxaca Y también Para Ay francés Dice Saludos desde Chiapas Cuando vengan para acá Me hablan para invitar Es un pozol No, no, no Ya no hablamos nosotros Cuando nos invitan Así la verdad Nunca encontramos A la persona Nunca nos invitan Nada Así que mejor Nosotros decimos Que vamos Y si nos invitan Pues vamos De verdad Ya tenemos Mucha mala experiencia Con eso Ahí me hablan Warner López Dice Hola Saludos desde Kentucky Hasta el otro lado Del Charico Secundino Gómez Saludos desde Cancún Quintana Roo Gracias mi vida Diego Armando Saludos desde Yucatán Rulli Jan Rulli Jan Dice ¿Será que me pueden enviar Saludos a la familia Jan Medina Desde Canací Yucatán Estamos viendo La transmisión Del maestro Clayman Muchas gracias Mi vida Gracias Bueno pues vamos a mandar Cipriano Juárez Cipriano Juárez Cipriano Juárez Cómo no Está por ahí Ah mira Mi buen amigo Del grupo Hammers Saludito mi buen amigo De verdad que Muy contento Que estés aquí En la transmisión Con nosotros A ver Se me están moviendo Aquí los mensajes Ok ok A ver Espérame Ahí está Sí se me está Bueno Aquí ya quedó Sí saludito mi buen amigo David Un gusto saludarte A través de este medio Aquí por el Facebook Saludos desde Tijuana también Leiva Núñez Un saludo para El Quilchicán Campeche Bueno pues vamos a llevar Este tema bonito Con mucho cariño Para conocer A nuestro buen amigo Pepe Con mucho cariño Dice así Ánimo El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor Falleció Sin razón Quisiera poder Sobre Quererte Quererte como te quise Y mejor Te perdí Y otro día Con los puntos De los ojos Y de Dios Te gusta Tu amor Y tú preparaste Con dolor Ven Ya te harás Fuerte lo que sentía Por ti Y pensarás de mí Aunque esté lejos de ti Ahora solo Ahora solo Ahora solo me quedan Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón La voz que dice Te quiero Sin tu amor Sin tu amor No sé que vaya a ser contigo Sin tu amor No se vuelvas a decirlo Sin tu amor Que el mundo caerá Sobre mí Que se venía Chico Yo te fallé Cometí mil errores Pero jamás te fui Ven Nunca me debí Amar contarte Sin pensar En las comunidades Que de nosotros Pudieran pasar Tus gestos Tus caricias Por pa' de hacer el amor Son Las cosas que quedaron Para estar en mi corazón Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón La voz que dice Te quiero Sin tu amor No sé que vaya a ser contigo Sin tu amor No se vuelva a ser contigo Sin tu amor Tu mundo caerá Sobre mí Sin tu amor Ahí quedó Que más bonito ¿Cómo ha sido? Con mucho cariño Con mucho cariño ¿Cómo no? Seguimos mandando Los saluditos Que tenemos por acá Dice Saluditos Para amigo Claymar Desde Raudales Malpaso Si pueden complacer Con la cacerola ¿Cómo no? Areli Dula Saluditos Desde la Habana de Baja Dios los bendiga Los conocí a ustedes Por su hermano Martín Que más descanse Ya que mi hijo Entrenaba fútbol Con el club Claymar Claro que sí Muchas gracias Hace algunos años Dice por acá también Saludos Muerte abrazo Rodrigo Excelente mis amigos Lo escucho desde Plan Chiapas Ronay Mira mi amigo Ronay Excelente amigo Saludos allá Hasta el hospital Gómez Maza Mi amigo Ronay ¿Qué tiempos aquellos Cuando se hacían bailes En la Patria Nueva Las ferias Dios los bendiga Así es Pero ya están regresando Las ferias Y los bailes Y nos pueden invitar A hacer la llamada El presupuesto Les damos el presupuesto Y si a ustedes quieren Nos llevan a sus bailes No me acuerdo Dice Ruli Jam ¿Será que me puede enviar saludos? Ay sí A la familia Medina Hasta Canasí Yucatán Dice Elmer Zambrano Saludos amigo Claymar Desde Río Grande La Trinitaria Quiero la canción De Te vas de mí Ahora que tanto Te quiero Y que más Dice Karen Tuzmán Saludos desde Tequatán, Chiapas Maggie Alvore Saludos para mi sobrina Camila Una canción Provócame Para que se la ponga a bailar Hasta Venustiano Carranza Toño López Saludos desde San Juan Chamula Saludos a todos los músicos Y bendiciones a ustedes Claymar Muchas gracias mi amor Pedro Vázquez Saludos desde Cancún Quintalarró Ay creo que esto ya lo había leído Y se me perdió Es que se me está perdiendo Los comentarios Nayeli dice Saludos a mis papás A mis papis Gilbert Álvarez Y Aurita Cruz Joan Gutiérrez Saludos desde Canadá Es de Tabajo Ven, ven, ven Bueno vamos a levantarnos Del sillón A ponernos en ambiente A mover el cuerpecito Recuerden que si al cuerpo No se le da movimiento Se oxida Entonces Vamos, vamos Todos arriba Y están listos Los que compraron la botana Yo quiero a todos de pie Si hay alguno que esté sentado El que baile Lo va a levantar Y va a decir Vamos a bailar Sale Bueno Es un trato entre ustedes y yo Vamos a ver Saludos Claymar Y quién es la chica de amarillo Como Megu Como Megu Debo saludos Veracruz Buenos saluditos Veracruz Mayita dice Saludos hasta la colina Lomas del Oriente Gracias Excelente grupo Gracias Guillermo Vázquez Saludos Feliz de misiones Este es para todos Los que les gusta El palito Con cariño Para Viola Le van a echar su palito Cómo no Ánimo Música Palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando el libro es de adentro Yo lo tengo en primavera Cuando el libro es de adentro Yo lo tengo en primavera Al palito De Guayacán Que borrito De Guayacán Al palito De Guayacán Que bonito De Guayacán Ay palo sabroso, este palo es bueno Que rico palito, sabroso palito Mi nena me dice que se descego el palito Mi nena me dice que se descego el palito Pero el que no sabe que lo tengo bebecito Pero el que no sabe que lo tengo bebecito Al lindo de Guayacán, que florece donde quiera Al lindo de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el lindo ya vino, yo lo tengo en primavera Cuando el lindo ya vino, yo lo tengo en primavera De Guayacán, que bonito De Guayacán, que bonito De Guayacán, que bonito De Guayacán, bala, 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 bala Ay palos sabrosos, este palo es bueno Que es malo más lindo, labroso palito De Guayacán Vamos a celebrar la vida solo por hoy porque mañana quien sabe Arriba corazones Arriba los arrosos, arriba el vuelo, arriba lo más lindo, sabroso palito Arriba los arrosos, arriba el vuelo Sí, Mutá, Sochi ya debe estar grandísima, ya me imagino, sí, ya, de verdad Es muchacha, Sochi Ya, 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 es muchacha Jesús Alberto Cruz, saludos hasta Sintalapa, aquí en la de gentes humildes Saludos hasta Ojío de Marilú Pérez, Teo Solís, estamos muy mujeres y los que no se han notado ¿Cómo? Estamos muy mujeres y los que no se han notado, se han tomado en cuenta No entendí Teo Solís Sonia Pérez dice, saluditos hasta Tabasco Ronnie Lorenzo, saludos, Clay Maribero desde Ococinco, Chiapas, de Rebelión Norteña Las casas de madera Esa es Norteña, bro Bueno Dice, el favor de felicitar a mi esposa Isaura, acá en Tijuana Y se pueden conversar con la de, el tema de ilusiones Saludos también para Palenque Saludos también, piden un que domingo le van pidiendo como unas cinco o seis veces por acá Dice Paco Enrique Mendoza, saludos a todos y bienvenidos a cada uno de ustedes Compartan la transmisión para que muchas personas puedan unirse, sí, sí, sí Y alegren su corazón en miércoles Pepe Valle hasta el otro lado del charco Ya está en ambiente disfrutando la música y sobre todo festejando a la cumpleañera de esta tarde Que es Daira Valle hasta Ocotepec, Chiapas ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva Doña Mari! La mamá de la cumpleañera Y a toda la familia que están celebrando con la cumpleañera en Ocotepec, Chiapas Pati Pérez dice, saludos, bendiciones, muchas gracias mi amor Bombón Fuentes, saludos desde el Estado de México Germani, saludos desde Ucrania Gracias Chatito, Rafa, saludos desde Reynosa Pueden complacer con la de Palomita de Oro Payasito Chispita, saludos Madrina Verita Les mando un fuerte abrazo ¡Ay, qué rico! Bien apretado ese abrazo, muy rico Poder de Joven, saludos Carlos Milton desde New York Lucía Sánchez, saludos desde Tuxtla Gracias mi vida Edgar desde Ticul, Yucatán Mucha gente de Yucatán, muchas gracias Compartan en las páginas de Yucatán De Playa del Carmen, de Cancún Para que mucha gente sepa que tenemos música para bailar y disfrutar Y creo que vamos a Playa del Carmen Parece, parece, no está seguro, pero parece que sí Dice por acá, saludos desde Villahermosa, Tabasco Producciones La Hormiga Cómo no, mi buen amigo, Producciones La Hormiga No sé si es la misma persona que conocimos hace algunos años por allá en Villahermosa Allá, en donde nos invitaron a comer Creo que este amigo es de Tehuacán, Puebla, o algo así No sé si sea el mismo, o es amigo de La Hormiga Dice, por complacer Robotito, por favor También tenemos la de Robotito Pero antes comencemos nunca en domingo, ya la pidieron varias veces por acá Con mucho cariño para que lo disfruten Y si suena de esta manera más o menos Robotito, por favor Robotito, por favor Robotito, por favor Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Y si suena de esta manera más o menos Saludos González Saludos González Saludos González Saludos González Y al centro de la pista Los cumpleaños David y mi lejita Baila Rico Cárdenas Ay se quedó como no para conocer con mucho cariño Nunca en Domingo Dice por acá Oye compa Claymar ¿Será que me puedes mandar saludos aquí hasta San Juan Chamula? Oh no mis buenos amigos de San Juan Chamula Saluditos Un abrazo ya para toda mi gente bonita de San Juan Chamula Estamos viendo la transmisión Saluditos con mucho cariño Para toda mi gente Todos mis amigos de San Juan Chamula Como no se les quiere también Muchísimo a toda esa gente bonita Gente bailadora Nena Benchao De Sinacantán De Rincón Chamula De Pij El 17 de enero Vamos a estar en Rincón Chamula Ahorita que me acuerdo de ver por ahí Vamos a bailar el 17 de enero A Rincón Chamula Compartiendo el escenario con los amigos de los Grace El 17 de enero estamos por allá Están invitados Están invitados Ya se me perdió aquí Y mañana les confirmamos Donde vamos Estaremos en Playa del Carmen Este Mañana mismo les confirmamos Estaremos en Puerto Aventuras Y Playa del Carmen Al parecer Felipe Amado dice Saludos Berito También para el tecladista Desde Coetzala, Puebla Bueno El tecladista se llama Claymar Muchas gracias Coetzala 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 Vamos a Coetzala Dice Salvador Hernández Saludos desde Ah bueno Si ya habíamos dicho eso Bueno Ya me perdí otra vez Quieren algo de zapateado Con gusto Juan Carlos Cordoba También saludos desde Cancún Ay Dios mío Me menciono mucho Cancún Ya me quiero ir a la playa Otra vez A ver Dice Berito Por favor ¿Me puedes conversar Con juguito de piña? También vamos a conversar Con juguito de piña Lo más que podamos Vamos a conversar Como no Pero ahorita no puedo Cantar mucho juguito de piña De verdad Obviamente agradecemos A nuestro amigo Pepe Y de habernos Llamado para esta transmisión Con mucho cariño Saludos Julio César Méndez García También está en línea Por ahí Poder Joven Dice saludos a Carlos Milton Desde New York Por su cumpleaños Idu López Saluditos para su nieto Toñito Allá en la Colonia Agua Azul Que va a cumplir años El domingo Tenemos piñata Ana Ana Apo Dice Mándame saludos Soy de Agua Dulce Veracruz Somos la familia Galindo Gallego Siempre viendo sus videos Y nos encantan sus canciones Muchas gracias mi reina De verdad Muchísimas gracias A toda la gente De otros estados Que no son chiapanecos Pero disfrutan la música De Claymar Comparten esta transmisión Y hacen que nosotros Tengamos trabajo Gracias a que ustedes Comparten esta transmisión Así es que vamos a bailar Levántense de ese sillón Vamos a complacer la cacerola A Pepe Valle Gracias Pepe Por siempre Querernos Y amarnos Y disfrutar con nosotros La música de Claymar Que viva la cumpleañera Hasta un cotepecchias Para los amigos De San Juan Cancuc Este tema bonito Arriba de Cumbia Dice Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda Y regresar del hogar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que baila Doña Lola Que baila de la cacerola Cacerola por aquí Cacerola por allá Está la cacerola Y vamos todos a bailar Cacerola por aquí Cacerola por allá Cacerola por allá Cacerola por allá Que esta canta, que se baila Rico pa' mi Ya no baila Josefina, también no baila pastola Es un ritmo acelerado, el ritmo de la cacerola Lo baila yo y el de Lara, la papa de Papayá Es dos, 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 daima Es un ritmo pa' gozar, cacerola por aquí Por allá, calentan las cacerolas y vamos todos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calentan los brincones te voy a decir a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Y al centro de la pista En Mérida, Yucatán Julio, Menina y Amparito Baila Rico pa' ti ¿A la vez? Oh, 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 oh ¡Cacerola! 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 ¡Ay! Y los supleyeros de la tarde de viernes, con el día 19 de octubre, bailan ¡Ay! 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 ¡Qué sabor! Y hasta la quinta, Adriana lo mueve ¡Rico mami! ¡Ay! ¡Cacerola! 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 ¡Gracelona! 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 Así sentadita entonces las dos palmas entonces hacías Bartolo, Bartolo pero habían varios en la rueda y todos se enumeraban 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si tú eras el 4, Bartolo, Bartolo, 5, 5 mencionabas el número de enfrente. El número de enfrente captaba rápido entonces él mencionaba, decía Bartolo, Bartolo y mencionaba otro número. pero Bartolo está durmiendo ahorita dice para acá José Muñoz, saludito a mi buen amigo José Muñoz hijo de mi buen amigo Ricky González, el que entra cuando tú sales saludos de Carmen, Guitana Roo, Alonso Hernández dice, toca algo de la marima chapaneca, mi Clayman también, cómo no, repícame el timbal vivo llorando para Choba, Recinos vamos a conversar vivo llorando, ¿no? Irma Núñez Vázquez, saludos veritos desde Copa y Naran como dice la señora, ya hay mucho pedido de vivo llorando dice Güemes, Güemes, ¿es un apellido? saludos desde Yucatán que sigan los éxitos, muchas gracias mi amor nunca había escuchado Güemes Güemes, de verdad, de verdad David Hernández, saludos desde Florida, por favor de complacerme la de, ah bueno, sí ya cantamos esa canción Humberto Chan dice, saludos de Jolpeche, Jolpeche, Campeche ojalá que si vamos a Playa del Carmen toda la gente que nos está saludando ahorita puedan hacer el grandísimo favor de ir al baile y decir, yo soy yo soy, por ejemplo aquí yo soy Humberto Chac Chac, no, Chac nos José Muñoz está por allá dice, si vienes aquí está tu casa a ver si es cierto porque así nos dijeron la vez pasada unos amigos y nos cerraron la puerta de la casa nunca nos contestaron dice doña Ruth Clemente buenas tardes, bendiciones yo quiero un USB ay, es que todos los USBs que tenemos doña Ruth es la misma música no tenemos música son los mismos discos pero ya estamos terminando casi el nuevo disco está muy bonito bueno, estamos completando el disco dentro de ese disco va a venir el tema de Toca el Saxo viene el tema de La Calentadita viene el tema de Cumbia de mi Pueblo viene el tema que grabó Veros de un compositor es Chepaneco, pero yo veo en México no recuerdo su nombre ahorita, no lo tengo no me acuerdo bien ya llegó Bartolo pero sí como que está medio sí va viene el tema de nuestro amigo Alfredo Valerio tiene una cumbia muy bonita viene el tema de Limber y algo muy padre viene el tema de La Tortuguita Bailadora porque ahora ya su patita ya sirve ya puede bailar está muy padre la verdad ya casi va quedando ya estamos terminando nada más los detallitos y para terminar de grabar la voz ya que estuvimos muy afectados de la garganta hace 15 días y estuvimos trabajando y cantando y de hecho apenas estamos saliendo de la tos pero pues vamos a seguir avanzando con lo del disco pues la verdad va a quedar muy bonito y en cuanto esté pues ustedes van a ser los primeros en saberlo y por ahí vamos a ver si para los que viven fuera que no puedan adquirirlo si a través de una de una liga se les puede enviar para que para que todo el mundo tenga la música de Clayman por ahí vamos a estar pendientes ahí en las redes sociales porque a través de la página ahí lo vamos a hacer saber bueno comencemos entonces a ver que tal ese tema bonito dice que amor es amor hoy lo necesito Yo lo necesito Es algo sagrado, es algo que yo no puedo olvidar Sueño contigo abrazándonos Abrazándonos Y cuando despierto me siento solo Sé que tú estás seguro Que hice yo Que vivo llorando Que vivo llorando como un día diario por tu amor Por tu amor Te quiero ver Te quiero tanto No puedo olvidarte pues mucho te amo Te dices en tus cartas que ya quieres verme Yo también mi vida No dejo de amarte aunque yo quisiera No puedo olvidarte No puedo olvidarte Hey Señor Que vivo llorando Que vivo llorando como un día diario por tu amor Ven por favor Que quiero verte Te quiero tanto No puedo olvidarte pues mucho te amo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo No puedo olvidarte pues mucho te amo Que vivo llorando como un día diario por tu amor Que vivo llorando como un día diario por tu amor Muchas gracias a toda la gente que se está conectando Y que está compartiendo la transmisión Gracias, gracias, gracias de verdad Dice Luis Alfredo Oye compa Clay Marcela que puedes mandar saludos aquí en Chamula Ay sí, sí es cierto Dice José Saludos desde Yucatán Les mando un fuerte abrazo A Mauri Casanova Dice saludos Clay Marivero Desde Patria Nueva De sus amigos del grupo El raudal del trópico Con más fuerza que nunca Ay verdad me quiero llevar a trabajar ahí contigo Está bien Va que va rico Dice los quiero muchísimo Son mi motivo a seguir con la música Muchas gracias de verdad Gracias, gracias Pepe Valle dice que quiere el negrito Y una vez Lo bueno que no me puso ahí Vero tócame el negrito Tócame el negrito Está bien Pepe Te vamos a cantar la del negrito Dice Eligio Victoria Excelente transmisión Saludos para todos Ya tenemos tu canción Que pediste en la publicación La de Para que mueva la cadera Está bien Vamos a complacer Pero primero le vamos a cantar el negrito A Pepe Valle Está el otro lado del charco Aníbar Vázquez Dice saludos para Así el de León Desde Huntsville Alabama Elige Victoria Saludos desde el kilómetro 4 También ahí los estamos viendo Muchas gracias mi amor Lucía dice Hola Verito Buenas tardes Saludos para mi mamá La señora Fidelina Y para mi hermana Irene En la coluna Francisco Sarabia Hasta Soyaló Bueno nos habían hablado Para Soyaló Pero Ya no se pudo Para Sarabia Para Sarabia Pero ya no se pudo Ya no se pudo A veces aunque No se pueden A veces Acomodar el presupuesto Porque también El manejo del grupo Y todos los gastos Los utileros El carro Y todo lo que se maneja También genera gastos Entonces Poco a poco Ahí vamos a ir Acomodándonos Con el presupuesto A donde nos lleven A donde nos inviten Pero estamos ahorita En el que Si vamos a Playa del Carmen Y si se concreta Ya les vamos a avisar Menito Dice Claymar Buenas tardes Con todo respeto Les saluda Desde la capital De Tuxla, Gutiérrez, Chiapas Saludos a todos mis cuates De San Juan, Cancú Ay Quiere bailar Pero Pepe Valle Ya quiere su negrito Saludos a Vicente Guerrero Municipio de Emiliano Zapata 20 de noviembre Más conocido ahora Unos saluditos allá A todos los buenos amigos Vamos a echarnos el negrito Con cariño Dice sí Corremos Paquito Orozco Hasta Villaflores Buenas tardes Levántese del sillón Vamos a ver el cuerpo Con cariño Conocí un negrito Patagoni que baila Chévere Baila cualquier ritmo Baila ojalá 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 Hasta un limpio Le pone ritmo a su baile Siempre grita Huepa Siempre comienza el baile Baila ojalá Baila ojalá Bailando charanga La cumbia Con banda Le gusta bailar Baila ojalá Salsa la rumba Como si la diva Se enredita Huepa Baila ojalá Baila ojalá Le gusta Conocí un negrito, simpaticón y que baila chévere Baila cualquier ritmo, desde un buen corro a su rock and roll Conocí un negrito, simpaticón y que baila chévere Baila cualquier ritmo, baila ojalá hoy a esta fundión Memoré, rey, 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 rey En eso que es el baile Baila cualquier ronca, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa la ronca, la música viva, sembrerita hueva, eh Baila cualquier ronca, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa la ronca, la música viva, sembrerita hueva, eh Y al centro de la pista Pepe Valle, del otro lado del charco Vaya Vaya de rito, vay Que lo mueva Que lo mueva Que lo mueva Que lo mueva Venía, venía, venía Venía, venía, venía Venía, venía, venía Venía, venía, venía ¡Ey! ¿Y dónde están los cumpleaños? ¿Le van a ser de ese sitio los cumpleaños? ¡Ey! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Ey! 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 A ver Vamos a ver ¿Dónde está la piel de casita? Yo quiero que todo el mundo se levante A ver Usted que está sentado Arriba, arriba, arriba ¡Ey tío! ¡Jale al tío! ¡Jale a la madrina! ¡Al chico! ¡Al compadre! Hay que esté a su lado A ver, vamos arriba Vamos a ver Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Oh! Bueno, es un momento de alegría Vamos a olvidar Vamos a olvidar problemas Todos los problemas olvidados hoy En esta tarde de miércoles Ombligo de semana A ver, con la mano arriba Otra vez ¡Vamos, vamos! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Todos! Todos aplavivando ¡Todos! Todos aplaviviendo Todos aplaviviendo Todos aplaviviendo Ahora Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Y todo Todo se enunque Pon el otro pie 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 Todo el mundo arriba Aguardo al silencio Aguardo al silencio Aguardo al silencio ¡Hagan una bulla! ¡Que viva la vida, señores! ¡Vamos a bailar! ¡A reír la ciudad! ¡Solo por hoy porque mañana quién sabe! ¡Vamos! ¡Los que están en el otro lado del charco! Bailando a charanja a la cumbia No manda, le gusta bailar a él Abraza la rumba con música ¡Viva ese frerita! ¡Va! Bailando a charanja a la cumbia No manda, le gusta bailar a él Abraza la rumba con música ¡Viva ese frerita! ¡Va pa' él! ¡Era qué rico pa' él! ¡Uh! ¡Complacido! Ya le toqué su negrito a Pepe Valle Seguimos compreciendo Seguimos mandando los saluditos Que nos llegan por acá Dice por acá nuestro amigo Yair Cosa Goza Saluditos Cleima Desde El Panapa Dice también por acá Hola miércoles Ciudad del Carmen Campeche Mucha lluvia También aquí mi amigo Cristian Está lloviendo Sopita de pescado Dice por aquí José Muñoz Saludos mi hermano Bendiciones Laizo Romero Mi amigo Laizo Como no Un abrazo Hasta ¿Cómo se llama? Crinea Crinea Como no Yo tengo una foto de Laizo La voy a publicar después Laizo Laizo prometió traer a su esposa de vacaciones Y se quedó en promesa ¿Sabes cuándo lo va a traer? Nunca Bueno No le estamos picando el orgullo a Laizo Estamos picando el orgullo a Laizo Dice Paco Enrique Mendoza Saludos desde Washington De Semerito Saludos Blanca Hernández Que Dios Padre le siga bendiciendo Con mucha salud Trabajo a ustedes y a toda su familia Saludos de parte de la familia Pérez Hernández En especial para mis hijos Manuel Monserrat Jimena Hernández Bendiciones Muchísimas gracias Me gustaría que me ayudaras a leer los mensajes Que están hasta el último Porque Aquí no me aparece Por favor de empezar con la cumbia Ya no se usa peludo ¿Cómo no? Esa no la tenemos Pero la vamos a sacar Ya no se usa peludo No porque nosotros lo tenemos peludo Ya no se usa peludo Ay no mi cabello ¿Cómo me voy a...? ¿Cómo a mí me gusta estar peluda así? Tan bonito que se ve Dice Luigi Locutor Saludos mi buen amigo Luigi Igual parece que vamos también para la cosa O sea si vamos para allá te vamos a pasar a beber Luigi es una promesa que si vamos a... Si no vamos para allá vamos para acá Pero para cualquiera de los dos lados vamos Si no vamos para acá vamos Pero de que vamos Agarramos a la derecha o a la izquierda Pero por ahí no vamos Tus ojos mexicanos lindos ¿Cómo no? Juguito de piña también ¿Cómo no? Sí hay muchos temas Vivo Llorando ya la cantamos Y a Nes González Saludos a mis amigos Luis Adrián Díaz Y a mi amigo Celestino Mi buen amigo Chef Israel Fajardo La Cacerola ya la canté también Mi amiguito ya la cantamos ese ratito Saludos desde Palenque La Cacerola ya la tocábamos Pero ratito la volvemos a tocar ¿Cómo no? La Tortuguita también ¿Cómo no? Saludos desde Huitiupán Saludos a toda la gente bonita de Zapata Estuvimos hace el 29 de septiembre Estuvimos allá con la gente bonita de Zapata Queremos agradecer la invitación Nos costó un poquito para llegar Pero bendito Dios llegamos Y la verdad valió la pena Porque la gente muy bien a todo dar Lo primero que nos dieron cuando llegamos Fue de comer Nos atendieron muy bien Y bailadora al mil por ciento Tortillas a mano Y nos dijo el agente municipal Que desde ocho meses antes Él pidió a Claymar para su feria Y eso es de corazón Muchas gracias la verdad Muchas gracias Y fuimos con muchísimo gusto la verdad Fuimos bien Salimos bien Regresamos con bien Y pues cuando gusten Ahí estamos a la orden A donde nos quieran invitar Ustedes llévennos Hablen al 961-114-6770 Y con gusto les hacemos un presupuesto Dice Yanet González Saludos a mis amigos Luis Adrián Alias Ah ya había dicho eso ¿Te acuerdas del tema de Es Mejor? Es Mejor así Terminar nuestro amor Si lo quiere mi amigo El Che ¿La cantamos? Vamos a cantarla Es de mi amigo Limbe de Urbina Que a veces está En un lugar llamado El Che Sobre la calzada En el kilómetro 2.5 Viene un tema de Limbe En este disco Que van a ver Que chula No Mujeres Vamos a llorar A moco tendido Y nos vamos a acabar Todas las chicas Del mundo Con esa canción Es más Que me pasen la primera No verdad Dice Yami Méndez Saludos desde la Trinitaria Isabel Pérez dice Saludos a Cruzita Y Marco Antonio Hernández Pérez Yoba Recinos Muchos éxitos Muchas gracias mi amor Capo Mora Dice Víctor González Nancy Yoham Saluditos Saludos a los que Se están conectando Y están compartiendo Esta transmisión Muchas gracias A mi Julio Medina Hasta Mérida Y a su mami Amparito Isidro Saludos hasta La Colonia 7 de Abril Dice Guadalupe Hernández Déjame leer Este mensaje Claimar Nada más tantito Dice Guadalupe Hernández ¿Qué tal amigos? Soy Pablo Hernández Peña De Jonuta, Tabasco Amigos Muchas felicidades Por tu música Tan bonito Amigos Será que me puedes complacer Con la música Del Rigo Tobar Estoy escuchando A todo lo que da De Jiquipilas Por ahí nos vemos El 12 de diciembre El 11 vamos a estar En el mercado De San Juan De acá de Tuxla Gutiérrez También hay gente bonita Por ahí para que Los que gusten A vernos a bailar Pues con muchísimo gusto Vamos a estar por ahí Con mi amigo Juan Carlos El Grupero Allá en Quintana Roo Municipio de Jiquipilas Bueno Bueno Compracemos esto Para mi buen amigo Chef Miripulpo Como no Dice Suena Así Se llama Es mejor Música Original De su amigo Clayman Es mejor Así Termina Nuestro amor Para que más heridos Para que sufrir Para que llorar Si no me has querido Es mejor para los dos Terminar la relación Si no existió el amor Mejor te digo adiós No te guardo rencor Vete de mi camino Ya no quiero tu calor Si no me has querido Para que vivir así Y vivir sin ti Vete de mi camino Y yo sé que sufriré Por lo que has vivido Eres mejor así Que seguir así Si no me has querido No me has querido No me has querido No me has querido Para que sufrirme Para que sufrir Para que sufrir Para que llorar Si no me has querido Si no me has querido Y yo sé que sufriré Y yo sé que sufriré Por lo que has vivido Pero es mejor así De vivir así Si no me has querido Pero es mejor sin ti Que vivir así Si no me has querido Bueno tenemos un sitio En el estudio No le podemos decir quién Pero estamos de fiesta Hoy en esta casa Porque tenemos público Y eso es bueno Eso es bueno Porque a través de las transmisiones En vivo Usted se pone alegre Usted se pone a divertir Y hay que divertirse La vida es una sola Y tenemos que seguir adelante Yo sé que hay muchos problemas En la vida Económicos De salud Familiares Pero Ay Dios mío Hoy que se iba a portar bien Hoy sí me iba a portar bien Pero llegó la rebeldía Entonces Pepe Valle Tú tienes la culpa De que esta mujer No se pueda portar bien Que siempre esté rebelde Así es que La vida es una sola Así es que si es una sola Tenemos que divertirnos Dice Nos van a invitar Que se nos van a invitar De comer en Playa del Carmen Claro Ya estoy en esas Uno Esto Ya estoy haciendo ejercicio Porque quiero lucir Cuerpazo Con el traje de baño Dos Dos tacos Bueno Vamos a ver Dice que la calentadita Capo Mora Por ahí Saludos a la familia Cuchín Herrera Desde Yaxcabá 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 Yucatán Que siempre está pendiente De sus transmisiones Será que pueden complacer Con la de Yolanda Yolanda también Cómo no Dice nuestro amigo Hernández Si nos pudimos conversar Con la de Robotito Aunque no esté Del otro lado del charco Bueno Pero aunque no esté Del otro lado del charco Pero escucha Clayman De todas maneras Bueno a ver Cómo no Claro sí Los elotes no tienen maíz Los elotes no tienen maíz Es que nosotros decimos A los que están Del otro lado del charco Porque Ellos trabajan Todo el día Y es más difícil A que vean Una transmisión de Clayman Pero yo sé que también Tú trabajas todo el día No estoy haciendo Ay porque si no Después me meto en controversias Y después pelean conmigo Ay no ¿Cómo dice? ¿Quién es? Y por ahí Gracias Clayman Por la canción Con mucho gusto Mi amigo Israel Fajardo Con muchísimo gusto Tratamos de conversar Este tema El Sancho Por favor También si la tiene Cómo no Dice Jova Recinos Desde Frontera Con Malapa Saluditos Muchas gracias Lidia Martínez Buenas tardes Berito hermosa Como siempre Muchas gracias Por hacer De la tarde Muy alegre Saludos para ti Y a Claymar TV Gracias Gracias Bueno Vamos a complacer ¿Cómo se llama El que quiere el robotito? Está como Hernández Hernández No tiene nombre Que me ponga su nombre Porque va a bailar Conmigo ahorita Para que no esté celoso Saludos a Claymar Muchas gracias Amigo Nato Hernández Tecladista del sur Toca muy bonito Muchísimas gracias Amigo Y si sonas Y si sonas Y con un beso Por favor Tecladista del sur Este milenio Yo voy a bailar Yo voy a bailar Y en mi memoria Voy a grabar Este pasito Te aprenderás Y así te vas a poder pisar Robotito 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 Hernández 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 Este milenio Este milenio Este milenio Vas a bailar Como robot Pero sin parar Todo se va a modernizar El robotito Todo enseña La computadora Empezará Y así el pasito Te aprenderás Yo con un beso Yo con un beso Yo voy a bailar Y en mi memoria Voy a grabar Este milenio Este milenio Te aprenderás Y así te vas a poder pisar Robotito Enséñame el paso pa' bailar Robotito Enséñame el paso pa' gozar Robotito Enséñame el paso pa' bailar Robotito Enséñame el paso pa' gozar Vamos a ver Al centro de la pizana Vamos arriba, 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 arriba Levántese de ese sillón Levántese de ese sillón Vaya la comadre Al compadre A la prima Al amigo Y el profesor Hernández Hernández Venga, chicoche Venga, chicoche Vamos ¡Vámonos! Mi Beatriz hasta las grandas ¡Bueno mami, muévelo mami! Está el centro de la pizana A ti le gusta que le toquen el negrito Pepe Valle lo mueve ¡Muévelo mami, muévelo mami! ¡Muévelo mami! Y la gente de Miliano Sopato presente Con la mano arriba Y San Juan Chamola Con la mano arriba Playa de Carmen con la mano arriba Y un cantante flecha con la mano arriba Veracruz con la mano arriba Tabasco con la mano arriba Y los chiapanecos con la mano arriba Y los que están del otro lado Charco Con la mano arriba ¡Vamos! Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes que están ahí detrás de ese teléfono, de esa tableta, de la computadora Dice por ahí Mauricio López que ya está sacando los pasos prohibidos ¡Ay Dios mío! Saluda y disfruta la tarde amena con Claymar, el consentido del sureste Saludos a Claymar desde Sacatonal de Juárez, desde Estados Unidos Saludos también desde Cancún Ojalá y puedan venir a Playa del Carmen, por ahí los veremos Y se puede conversar a la tortuguita González Ahí Darwin Desde Veracruz ¿Cómo no? Dice saludos a Martín Alias El Pelón ¿Cómo no? Saludos a mi amigo Martín Maestro Comprasa Con la del Jala Jala Si se acuerda, por favor Saludos a Maestro Claymar, Doña Verito Ánimo desde el otro lado del Charco Bueno, vamos a ir conversando los temas que nos solicitan también Desde hace ratito tenemos una gran lista por acá Poco a poco vamos conversando para que todos queden contentos por ahí Usted comparta, denle corazón, corazón, corazón Manita, dedito, dedito, dedito Corazón, corazón, dedito, dedito Para que sepamos que les está gustando la transmisión Y recuerden que nosotros estamos aquí Porque ustedes disfrutan de la tarde de miércoles de ombligo de semana No voy a trabajar, no voy a trabajar Mejor me voy a... Bueno, Claymar iba a decir lo que iba a hacer Pero ya me cortaste la inspiración Ricardo Martínez dice Excelente cumbia amigo Saludos desde Tijuana, Baja California Porfirio Hernández, saludos desde Arriaga, Chiapas A la familia Hernández Castellanos Y Romero dice saludos y bendiciones Claymar Martínez Doña María García No, Dora María García Ya no mira, ya no veo, Dios mío Dora María García Juárez Saludos, bendiciones, excelente música, gracias Saluditos a Claymar desde el Uxpanapa ¿Dónde es? Uxpanapa no sé Yucatán yo creo Saludos desde San Fernando, Chiapas También saludos para Claymar Iberito desde Ciudad Juárez Si pueden complacer con la cacerola Francisco de la Rosa Saludos desde Estapa también para toda la gente bonita de Claymar TV Saludos, cómo no Mirás, aquí estamos viendo y moviendo el bote Mi nombre es Riverino Hernández Desde Pijijiapan, Chiapas Saludos mi buen Claymar El profesor El profesor El profesor de Pijijiapan Gracias por la complacencia, muchísimas gracias Bueno profe, gracias a ustedes que son profesoras Aprendemos la A, la E, la I, la O, la U Y sabemos más que tú Así es la canción, no quiero decir que animal Dice Maite Escalante Valderrama Hola Berito y Claymar Espero que no se hayan olvidado de Robin y Tere De la Ciudad de México Abrazos, felicitaciones Bailas y amenizas estupendo Sí, mis buenos amigos, cómo no Desde Mapastepec Y vendo mole los domingos Bueno, está bien Hasta la costeñía en Ciudad de México Está disfrutando de la música de Claymar Dice que Cristian López en Ciudad de Carmen Se anda inundando Hay mucha lluvia También aquí está lloviendo mucho mi amiguito Me puse una blusa súper gruesa Porque tenía frío Y ahorita ya me está sudando todo Hasta los pies Bueno, vamos a bailar a complacer Saludos para Frontera Chalcomulco, Veracruz Saludos a Claymar El travieso de la cumbia Saluditos mi buen amigo, compañero músico Saludos desde Kentucky también Mateo Ruffin, saluditos Complacemos el tema de la tortuguita Como no, con mucho cariño Eso lo grabamos en el 2006 Y hace algunos añitos Música original de su amigo Claymar Dice así, ánimo Saca la cabecita Mete la cabecita Saca la cabecita Mete la cabecita Pobrecita mi tortuga Ya no puede caminar Se le ha firmado una pata Ya no puede más bailar Pobrecita mi tortuga Ya no puede contorrear Se le ha firmado una pata Ya no puede más bailar Sin embargo, baila así Saca la cabecita Saca la cabecita Música Música A paso de tortuga vamos a cotorrear A paso de tortuga vamos a pachanear A paso de tortuga vamos a cotorrear Este baile concrema vamos todos a gozar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ritmo cotorreoso vamos todos a bailar Cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Vete a la cabecita, vete a la cabecita Y al centro de la pista En Ocotepe, Chiapas La cumpleañera de la tarde de miércoles 19 de octubre Taira Valle, baila Al centro de la pista La tía de la ira va y se lo mueve Al centro de la pista El hermanito de la ira va y se lo mueve Un paso de tortuga, vamos a colorear Saga la cabecita, vete a la cabecita Saga la cabecita, vete a la cabecita Saga la cabecita, vete a la cabecita Saga la cabecita, vete a la cabecita, vete a la cabecita Invítenos a Cintalapa y pidan ahí en la presidencia municipal El 12 vamos a estar en Quintana y les queda cerquita Pero pueden ir a la presidencia y pedir su grupo Bueno Dice por acá, acá en la zona de la península de Yucatán y Quintana Rock, Leymar Ya te piratearon la tortuguita Por acá lo ponen en la radio Sí mi amiguito, lo importante es que les gustó el tema y que muchos grupos lo están grabando Y la verdad eso nos da mucha alegría que grupos de fuera de otros estados lo estén grabando No pasa nada Al final de cuentas pues es lo mismo, es el tema que está sonando Y sí nos favorece bastante Saludos de acá para, con mucho cariño para los dos Desde Bochil Creo que ella es la mamá de Quique, de mi amigo Quique Que hace un desayuno riquísimo La señora Maricela Sí creo que es la mamá Doña Maricela le agradecemos que siempre que vamos de aquel lado Usted siempre nos habla y nos dice pasen a desayunar hijitos Ahí me siento como ahí Me da mi huevito con jamón, mi platanito frito, mi frijolito No hemos pasado porque no han cambiado las sillas Pero sí nos da desayunar doña Maricela, la mamá de Quique y su hermano Leonardo, el profesor Bueno Quique y los grillos, cómo no Dicen por aquí José Luis Pérez, saludos al máster, Claymar Muchísimas gracias, por acá también nos piden de redes amarillas Hasta Sinacantán, Chiapas, saluditos también Saludos hasta Sinacantán, saludos también para Villaflores Dice Ignacio Yescas, puedes tocar la de Carmen Desde el Estado de México David Cumbias Medina, saludos desde Jacatepec, Oaxaca Muchas gracias Fabronio, Febronio, ay perdón Febronio Arco, saludos desde Emiliano Zapata, Tabasco Ven, ven, ven Ceci González, no, Ceni, 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 sí Ceni, Ceni González, saludos, bendiciones desde el Rancho Milagros Municipio de Jiquipilas y felicitaciones a Carmita que hoy está cumpliendo años Muchas gracias Julio Medina, los amo, gracias mi amor, nosotros también te amamos mucho, hasta Mérida, Yucatán Rafa Felipe, saludos desde Guatemala, saludos también a Guatemala, como no, muchas gracias Cristian López, ya quiero que vengan a Ciudad del Carmen, Campeche Ya pronto mi amigo, saludos mi hermano Igual queremos escucharlos aquí en el Estado de México Alondra, Salinas La verdad, la mejor recompensa para la música Va el comentario que hizo el joven Que está en Yucatán Que dice que ya le piratearon la canción a Claymar de la Tortuguita No Creo que es bonito cuando se comparte la música Porque queda el mejor recuerdo de la vida Que es cuando escuchaban la canción Cuando bailaban la canción Con el grupo que más les gustaba Como este comentario que está aquí Dice Sonia González Buenas tardes, me complazas con la de Rayas Amarillas Para mi abuelita que nos escucha desde el cielo Y le gustaban mucho tus canciones Entonces, ese recuerdo Al escuchar la canción de Rayas Amarillas A Sonia González Viene la imagen de su abuelita Bailando esa canción con Claymar Y eso alimenta el alma Entonces, la música se comparte y se disfruta Y yo estoy muy contenta de estar con ustedes en esta transmisión Gracias a nuestro amigo Pepe Valle Que nos contactó para bailar y disfrutar La música de Claymar Dice nuestro amigo Mario Castillo Maestro, ¿cuándo viene a Comalapa, Chiapas? Quiero conocerlo por acá Sí, vamos a Comalapa, ¿cómo no? Bueno, dice Pepe Valle Solamente el día de mi descanso Disfruto con la música de Claymar Quiere la de... ¿Dónde está el Junior? Dice por acá, en la escuela Quiere Camarón Caramelo, Pepe Valle Camarón Caramelo, ¿cómo no? Y quiere la de Candela Pura Y la de una de Pimpinela Pimpinela, ¿cuál será? No, pero esa no es de Pimpinela, Pepe Esa es de Marisela y el Buki La pareja ideal La pareja ideal, ¿cómo no? Ajá Entonces, ¿con cuál empezamos? Con la de Camarón Caramelo, ¿no? Don Sergio, buenas tardes Doña Verito, Don Claymar Un saludo a los amigos de Obregón, Chiapas Le dije a Claymar, Don Sergio Que me da mucho gusto que usted Se haya convertido en maestro albañil ¡Qué bonito! Pero me dijo que es usted de los caros No, usted de los baratos, ¿verdad? Es media cuchara todavía Don Sergio, es un placer saludarlo por este medio Me da mucho gusto que esté usted bien Saludos, Claymar de Zacatonal de Juárez ¡Saluditos! ¡Wow! Ya vamos a bailar El Camarón Caramelo Caramelo, camarón Caramelo, camarón Caramelo, caramelo, camarón Dime qué te gusta, mami Esto que te gusta, el sabroso Dime qué te gusta, mami Dime qué te gusta, nena Esto que tú estás bailando Y espero que te lo aprendan Camarón, caramelo, camarón 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 Este rito está sabroso, como si esperaba usted de gogó Mueve que más que lo pruebes, este rito también está sabroso Dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena Eso que ahora tú ya estás bailando, bienvenido que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Ese tipo llora, traigo, mami, ese tipo está sabroso Y dice sí, mami, y dice sí Y dice sí, mami, y dice sí Camarón, caramelo, caramelo, camarón El hermano de la cumpleañera El hijo de Pepe Valles Que lo mueva, que lo mueva, me lo mueva, me lo mueva Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ahí se quedó el camarón, caramelo Como no, para mi buen amigo Pepe Valle Bueno, de verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes Que sigan conectados, que estén compartiendo la transmisión Recuerden que si somos 100 y usted comparte Nos convertimos en 200 Tenemos pendiente la de juguito de piña Tenemos pendiente, quieren bailar zapateado también Quieren la de la canción de la gallina Dice Cristian López, yo quiero que vengan a Ciudad del Carmen Campeche Bueno, no nos han invitado a Ciudad del Carmen Nos invitaron a Playa del Carmen, que todavía está ahí, veremos si Si se concreta entre hoy y mañana la fecha Quieren también un popurrí de Chicoche Quieren el popurrí del Atlántico Nuestro amigo José Manuel Brito Borges Hasta Tella, Yucatán Juan Primo dice saludos a Navinchao Ven, 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 ven Vamos a Navinchao, que Navinchao es un edén Navinchao Eligio Victoria quiere la caderoncita Bueno, dice Eligio Victoria ya le puso nombre a todos los que se conectan en esta transmisión Dice, vamos a llamarle a todos los que nos conectamos en el programa Nos vamos a llamar Clay Marfans Muchas gracias La de Rayas Amarillas La de Vivo Llorando ya la cantamos Martín Cárcamo Gómez hasta Villaflores Recordando el segundo de Soleste Corre mi sabor Chale Música 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 Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que sería todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y eso yo le respondí Y no le hace que con qué Acabo que ya, ya, ya Chido, 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 chido Chido, 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 chido Aquí desde este gandalla Muy bueno pal vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chido Si usted quiere conocerme Póngame mucha atención Más coches, me pego duro Tengo chavas de a montón Como en pimpamos de misil Y a mis cuates doy cortón Si mis cuates tienen bronca Yo soy referente y me voy A las pipis y gañas ¿A qué jugare? ¿A rey, a la reina o al gallo? A las pipis y gañas ¿A qué jugare? ¿Al gallo cortado? ¿Quién la cortó? A las pipis y gañas A las gallas, a las gallas A las pipis y gañas ¿Quién la gallas? ¿Quién la gallas? ¿Quién es tú? A las pipis y gañas A las gallas, a las dos A las pipis y gañas ¿Quién la gallas? ¿Quién la gallas? ¿Quién es tú? La mujer moderna ya no quiere trabajar No le gusta no hacer ni las cosas del hogar No le gusta la lavada No le gusta cocina No le gusta la trapeada Ni le digan de planchar Pero para el amor De la bailada Para eso sí que tú Mujeres de nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se la prende de volada Pero para el amor De la bailada Para eso sí que no Mujeres de nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se la prende de volada ¡Ey! Seguimos con el rrrr 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 Con el saborcito Para que lo baile Levántese de Cés y yo Vamos arriba, 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 arriba Corazones Vamos a celebrar la vida Solo por hoy ¿Cómo va? Me llamo Brújulo González Bríguido Hijo de Píntaro González Alguerri Yo soy el brújulo Pero sin brújula Me gusta el cántico porque es mi porpedida Es una felicidad Se llama cantidad Pero es muy salida Para eso del amor De Guarón Cerca de Pascuarón Pero es muy salida Si le hablo con amor Y arriba Tabasco Y la gente bella de Tabasco, banda Y ahora le estoy agotando ¿Cómo es que el sapo se mata? El solito sin querer Y un día salte y se ensarta Y nunca deja de saltar Si pasa la vida a saltar Salta, que salte, que salta Solo sus caras ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se ensarta Si el sapo se ensarta La culpa es el estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se ensarta Si el sapo se ensarta La culpa es el estaca La culpa es el estaca Si el sapo se ensarta La culpa es el estaca Ay, Macorino, ponme la mano aquí Es el corazón Es el corazón Es el corazón Hay un restaurante Y listo, de comelona Tacos de picadillo Y barbacoa Hay tortas de aguacate Y de jamón Y sin faltar la birria con su limón La gente de la suda, la de esa suda Y de la manacé, de la naranía La gente de la fe, de la noyce La gente de la manacé, de la noyce Una plensera Que se pasea Y se menea Que hasta no le dan sabor A chilaquiles, señores, pozoes Que gustan señores Y estoy pa' servirle a usted Y al centro de la pista Mi hermosa Villa Y Cami Bailan Los ojos, pero bailan ¡Vamos! Y una pesea Que se pasea Mi hermosa Mi hermosa Mi hermosa Que hasta no le dan sabor A chilaquiles, señores, pozoes Que gustan señores Y estoy pa' servirle a usted Mamita Mamita a mí me dijo No juego la nena Porque tienes un tiempo Y no vale la pena Por eso he pensado Que en esta noche vuela Los nenes Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Fabricimuta Y Xochitl Hasta la Ciudad de México ¡Bailan! ¡Ey! Zulimbo Zulimbo Zulimba Zulimba De San Fernando De San Fernando Chiapas Para el Mundo Santita León Y Williamcito Domínguez Los nenes Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Bueno, 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 bueno Esto se está poniendo bueno Tenemos público en el estudio Y están los aplausos a todos los que nos dan gracias De verdad que hemos sido bendecidos Nos pasó un caso hace poco tiempo Pero hemos recibido mucha visita Y eso es bueno porque mucha gente te quiere Y eso es maravilloso Es la mejor riqueza del ser humano La amistad, el amor y la gente que te rodea, de verdad Bueno, dice Manuel Pérez Ahí te acuerdas de mí Saludos, Claymar, desde Bochil, de tu amigo Manuel Saludos, mi buen amigo Manuel Dice José Hernández Saludos desde Coatzacoalcos Qué bonita voz, Berito, que Dios te bendiga Y Claymar, saludos a la familia Hernández Herrera Muchas gracias, mi amor Gracias, gracias, gracias Toñita González Ya empezó lo mero bueno Carlos García Saludos, bonita música Muchas gracias Alondra Salinas Mario Gómez Gracias, saludos para el gran maestro Claymar De parte de Rafael González Rojas Saludos a mi hermosa Pilla Pilla, te mando un beso Sabes que te queremos mucho No platicamos seguido Y no nos vemos Pero en nuestro corazón vive siempre Cami Te mando un beso Bien tronado Rico papi Ya no quiere esa canción Ya no quiere Quiere la de los ojos negros Porque con esa se enamora Bueno Dorian Constantino Dice saludos a los recién casados Isa y Alejandro Ah, pero no me invitaron a la boda ¿Por qué? Saludos a tu amigo Miguel El Cholino de la Cumbia C-c-c-c-cumbia Clemente López Saludos desde La colonia Aguazul De Tuxtla Gutiérrez Francisco Javier Saludos desde la colonia Cinco de Febrero En Champotón, Campeche Dice Pepe Valle Eres un profesional Maestro Claymar Gracias por considerar Sus pausas ¿Cómo? Creo que quiere Algo Chiapas A ver Ya nos vamos Pepe ¿Quieres Chiapaneco O quieres la de los ojos negros? Porque Dice Gabriel Roblero Muy buen tecladista Felicidades Claymar Muchas gracias Muchas gracias Los ojos negros A ver Pepe Ojos negros Ojo verde También se te ponen Zapateado Aquí Lo que pida El que El que Eligió la transmisión Por el día de hoy Queremos agradecer Muy en especial A nuestro amigo Pepe Valle Por invitarnos A transmitir el día de hoy Para celebrar El cumpleaños De su hija Daira Valle Recuerde que si usted Vive del otro lado Del charco Y quiere que su gente Su familia Disfrute la música De Claymar De este lado Del charco Puede marcar Al 961-1146770 Y nosotros con mucho gusto Transmitimos en vivo ¿Cuál fue? Quiere la Quiere la pareja ideal Pero no es de Pimpinela Pepe Es de Marco Antonio Solís Y de Marisela De los Gukis Ah, sí, 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 sí Sí, la pareja ideal Bueno, está bien Con gusto Saludos desde Mississippi Luis Ramírez Vázquez Alex 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 Saludos desde Cozumel Dice Damaris Damián Damaris Damián Saludos para los cabezotas De Zule José Ignacio Y Erika Saucedo Yo leo lo que ustedes Escriben, ¿eh? No vayan a pensar Que yo les estoy diciendo Así dice Damaris Saludos para la familia De La Cruz De La Ranchería Santa Isabel Municipio de Villaflores De parte de Hugo De La Cruz Pichis Saludos hasta Ciudad del Carmen Campeche Y quiere la cumbia del mar Para José Arturo Para todos los enamorados Está más bonito Se llama La pareja ideal Dice así ¡Adiós! Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo más hermoso del amor Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Que esto que me ignoreció Ahora me hace tan feliz Porque las cosas de la vida Contigo se vive mejor Todos los amores Estamos juntos los dos Porque estos palos de la mano No están en el mundo igual Siempre se ve Otra pareja ideal La pareja ideal Sabes Quiero pedirte Tan temprano Que nunca cambies Me gusta Me gusta ser tu forma de ser Yeah Nunca Nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se vive mejor Todos los amores Estamos juntos los dos Porque estos palos de la mano No están en el mundo igual No están en el mundo igual Siempre se ve Con la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Como no Como no Ya nos vamos mi gente bonita Muchísimas gracias Por haber estado En sintonía con nosotros A través de la página Claymar TV Muchísimas gracias a todos Por escuchar la música de Claymar Por seguir la música de Claymar Y próximamente le vamos a decir Que día va a salir el nuevo disco Por ahí estén atentos A través de la página La gente que no sea de acá Con muchísimo gusto Le vamos a enviar el enlace Para que pueda descargarlo Y así pues todos puedan tener El nuevo disco de Claymar Bernal Moreno dice Saludos desde Tulum, Quintana Roo Excelente Muchas gracias Chaparro Ramírez Hernández Saludos Claymar Estoy escuchando desde Querétaro Saludos a toda la gente Chiapaneca Muchas gracias Gracias a Pepe Valle Que nos contactó Para esta transmisión en especial Para celebrar a su hija Daira Valle En Ocotepec, Chiapas Muchas gracias Si tú tienes un evento en puerta Cumpleaños 15 años Boda Baile En cualquier estado de la República Contáctanos al 96111-46770 O cualquier municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Nosotros estamos para seguirte Recuerda Que nosotros tenemos el ritmo Y tú tienes la alegría Entonces tú mueves el cuerpo Y nosotros cantamos las canciones Así que vámonos Porque Esto se está poniendo Porque ahora vamos Un momento de su hija Así Ánimo Vamos a bailar Al centro de la pista Pepe Valle lo mueve Vamos a bailar Cumbia, el carrillo pa' vivir Cuatro y mar, el concepto es crecer Música A la villa de un palmar y se rompe el trenzal La cumbia de mar, de mar, si lo que quieres es bailar A la villa de un palmar y se rompe el trenzal La cumbia de mar Y en Ocotepechilapas, desde San Pablo Bacano Chaparro Ramírez no mueve Ritmo pa' ti Música 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 Música